Desde las fuertes palabras de Juan Fernando Quintero luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana hasta la sorpresiva y peligrosa investigación que se le abrió a 11 equipos en el fútbol colombiano este es tu noticiero Camilo MD Como están parceros sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana y arrancamos de una vez el noticiero con el resumen de los partidos que se dieron por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana Por Copa Libertadores Medellín y Millonarios disputaron los partidos de ida de la fase número 3 Medellín jugó el miércoles a las 5 de la tarde contra Magallanes en condición de visitante y empató a un gol para el equipo colombiano marcaría Emerson Batalla y para Magallanes marcaría Jormán Zapata ese mismo día a las 7 y media de la noche jugaría Millonarios contra Atlético Mineiro en la ciudad de Bogotá partido que también quedó empatado a un gol para Millonarios marcaría Macalister Silva y para Mineiro marcaría Paulinho los partidos de vuelta de ambas llaves se van a disputar durante la próxima semana el día miércoles a las 7 jugará Medellín contra Magallanes y a las 7 y media jugará Mineiro contra Millonarios por Copa Sudamericana también tuvimos participación de 4 equipos colombianos a partido único se enfrentó Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe el día miércoles a las 7 de la noche partido que ganaría el equipo cardenal por 2 a 1 los goles para Santa Fe los marcarían Dairon Mosquera y Wilfrido de la Rosa mientras que para Águilas Doradas descontaría Jan Pineda luego para el día jueves Deportes Tolima recibiría al Junior de Barranquilla y le ganaría por 1 a 0 con gol de Junior Hernández ahora que ya conocemos cuáles son los dos equipos colombianos clasificados a la Copa Sudamericana el próximo 22 de marzo se realizará el sorteo de la fase de grupos en el bombo 1 encontramos a Santa Fe, en el bombo 2 al Tolima y en el bombo 4 podríamos encontrar a otros dos equipos colombianos en dado caso que Millonarios y Medellín pierdan en la fase 3 de la Copa Libertadores clasificarían al bombo 4 de la Copa Sudamericana la fecha número 8 del fútbol colombiano no da espera y arrancará el día de hoy viernes con el partido entre Jaguares y Atlético Huila a las 7 y 40 de la noche para mañana sábado tendremos 3 partidos Cali contra Bucaramanga a las 4 de la tarde Nacional contra Millonarios a las 6 y 10 de la tarde y Boyacá Chico contra el Medellín a las 8 y 20 de la noche para el domingo tendremos 3 partidos también Águilas Doradas contra Pereira a las 4 de la tarde Junior contra Envigado a las 6 y 10 de la tarde y Alianza Petrolera contra Luña Magdalena a las 8 y 20 de la noche para el día lunes tendremos un partido 11 caldas contra el Deportivo Pasto a las 8 y 10 de la noche y para el día martes tendremos 2 partidos Tolima contra la Equidad a las 6 de la tarde y Santa Fe contra América a las 8 y 10 de la noche la fecha número 6 de la Liga Femenina también se va a disputar durante este fin de semana arrancando el día de hoy con el partido entre Tolima y Llaneros el día sábado se disputarán los partidos Medellín, Bucaramanga, Boyacá Chico, Santa Fe Atlético Huila, América de Cali y Cali contra Nacional para el día domingo se disputarán los partidos Pasto, Equidad y Real Santander, Cortulua y para el día lunes cerraremos la jornada con el partido Millonarios contra el Deportivo Pereira en esta jornada el Junior de Barranquilla tendrá descanso y hablando del equipo barranquillero tenemos las primeras noticias de este video las cuales están centradas en el equipo Tiburón como te lo comentaba hace un par de minutos Junior de Barranquilla quedó eliminado a partido único contra el Deportisto Lima de la Copa Sudamericana esto como te podrás imaginar causó muchas críticas y burlas principalmente por el gran valor económico que tiene la nómina del equipo Tiburón incluyendo obviamente a su gran figura Juan Fernando Quintero pero en este partido pasaron varias cosas que iremos contando cronológicamente lo primero tiene que ver con el ataque que sufrió el Junior de Barranquilla en la previa del partido contra el equipo Pijao lastimosamente los actos de violencia en la ciudad de Ibagué parecen ser bastante reiterativos y en este caso el bus en el cual se trasladaba el Junior recibió un ataque por parte de algunos hinchas afortunadamente ningún jugador dentro del bus salió lesionado luego se disputó el partido en la ciudad de Ibagué el equipo Pijao ganó por 1 a 0 y todos los reflectores apuntaron a Juan Fernando Quintero jugador que disputó todo el partido pero que lastimosamente no pudo llevar al equipo Tiburón a la Copa Sudamericana y bueno es la ímpetu que uno quiere ganar afortunadamente bien estoy bien físicamente desde que me tengo que bajar y llegar al arco no tengo ningún problema pero bueno son cosas de juego se va uno un poco frustrado por la situación pero bueno que sirva para mejorar en lo que se viene y saber que una Copa Internacional tiene que tener jerarquía tienes que concretar la jugada de gol si no de resto que nos quedamos en jugar bien no solo jugar bien sino que prefiero pasar y jugar mal que jugar bien y no pasar pero las críticas no solamente le cayeron a Juan Fernando Quintero sino también a otras figuras del equipo en este caso su goleador Carlos Baca fue bastante criticado ya que según comentó el periodista Juan Felipe Cadavid en los 63 minutos que disputó de este partido tocó el balón apenas 13 veces y de esas 13 veces en 6 ocasiones entregó mal la pelota razón por la cual para muchos no es culpa de Juan Fernando Quintero que el equipo no esté funcionando cuando sus compañeros tampoco ayudan mucho y otro integrante del equipo que también recibió muchas críticas y las viene recibiendo hace ya bastantes días es su entrenador Arturo Reyes el cual para muchos con este tipo de resultados está muy cerca de salir del equipo y como siempre pasa en el fútbol colombiano cuando a un entrenador le empieza a ir mal la prensa y las redes sociales empiezan a barajar algunos nombres leyendo los tweets de algunos periodistas barranquilleros y de algunas páginas dedicadas al junior ya se habla de 3 posibles nombres y los 3 son entrenadores mundialistas el primero de ellos el Bolillo Gómez quien se encuentra sin equipo Juan Carlos Osorio viejo conocido del fútbol colombiano también se encuentra sin equipo y el nombre que más piden los hinchas en este momento pero que sin duda alguna sería algo muy difícil sería la llegada del argentino José Néstor Pekerman a quien hace pocos días despidieron de la Federación Venezolana de Fútbol en estos partidos de la Copa Sudamericana algunos espectadores se dieron cuenta que la señal de ESPN2 o Star Plus y la señal de Guinness por más se ven bastante distintas a pesar de que estamos hablando de los mismos equipos y las mismas canchas recordemos que los partidos se disputaron en el Atanasio Girardot y en el Estadio Manuel Murillo Toro pero como se pueden ver en las comparativas en redes sociales por alguna razón los partidos que se transmiten por Guinness Sports se ven muchísimo más saturados y con un color verdoso algo totalmente diferente a las cámaras que transmiten los partidos de torneos internacionales las críticas no solamente van a cómo se ve la pantalla de ambos canales sino también a que Guinness Sports el canal en el cual no se ve tan bien es pago y el canal de ESPN2 es gratuito tres equipos tradicionales del fútbol colombiano se encuentran bastante cerca de las posiciones de descenso estamos hablando del Deportivo Pasto, el Once Caldas y el Deportivo Cali este último recibió una inesperada visita en su sede deportiva el día de ayer jueves por la mañana en este caso un grupo de representantes de las barras bravas del Deportivo Cali fueron como se dice coloquialmente a apretar al equipo por los malos resultados que se están presentando y que los están acercando a un posible descenso a pesar de que no hay muchas imágenes de lo que sucedió el día de ayer según confirmó Jorge Luis Pinto, entrenador del equipo azucarero ninguno de los hinchas se comportó de manera hostil el día miércoles 8 de marzo se presentó una reunión extraordinaria de la I Mayor en las cuales se iban a definir bastantes cosas muy importantes para el fútbol colombiano la primera era el tema de conversación de todos los hinchas en el fútbol colombiano durante las últimas semanas estamos hablando de la posibilidad de cambiar el descenso eliminar el promedio y que ahora los dos últimos equipos de todo el año se vayan a la B hace poco hicimos el ejercicio en este canal de ver qué pasaría si se hace ese cambio en el descenso y para muchas personas fue bastante sorpresivo lo mucho que cambiaría el fútbol colombiano si no existiera el promedio si ustedes quieren ir a ver ese video se los voy a dejar por acá arriba en una pestañita pues bien los 36 presidentes del fútbol colombiano se reunieron para votar este tema y lastimosamente para los que querían que el fútbol colombiano eliminara el promedio la noticia es que la propuesta no fue aprobada 23 presidentes votaron a favor, 12 votaron en cuenta y 1 se declaró con voto en blanco dejando la propuesta nula ya que para aprobarla se necesitaban 24 votos en esta misma asamblea se habló sobre el tema del patrocinio de la liga como ustedes saben cada 5 años se replantea el cambio de patrocinador el primer patrocinador que tuvo la liga seguramente se acordaran fue Mustang después estuvimos con Postobón luego pasamos a Águila y del 2020 al 2024 estaríamos con Betplay en esta reunión se habló sobre el tema del patrocinio y se confirmó que Betplay renovará su contrato con la liga colombiana en 2024 hasta el 2030 convirtiendo a Betplay como el patrocinio más extenso en la historia del fútbol colombiano y lo último importante que sucedió en esta reunión fue la sorpresiva y muy inesperada visita de la superintendencia de industria y comercio varios agentes de la superintendencia llegaron de sorpresa a la reunión de la Di Mayor y anunciaron que van a intervenir no solamente a la Di Mayor sino también a la Di Futbol junto a 11 equipos en el fútbol colombiano por posibles malos manejos en la contratación del fútbol femenino los equipos a los cuales también visitó la superintendencia directamente en sus sedes administrativas fueron América de Cali, Deportivo Cali, Cortuloa, Atlético Bucaramanga, Seguro La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Atlético Junior, Atlético Huila, Deportes Tolima y Orso Marzo según confirmó la superintendencia se han reportado algún tipo de denuncias en estos equipos junto a algunas denuncias directamente a la Di Mayor y a la Di Futbol por el tema contractual de muchas jugadoras hasta el momento no se sabe que podría pasar con estos equipos colombianos con la Di Mayor o la Di Futbol en dado caso que la superintendencia encuentre alguna irregularidad y para finalizar con este noticiero Camilo MD hablando del fútbol femenino ese mismo miércoles 8 de marzo que se celebraba el día de la mujer que se hizo la reunión de la Di Mayor que la superintendencia le cayó a algunos equipos también se disputaron algunos partidos del fútbol femenino entre esos el partido en el cual el Deportes Tolima femenino empató contra el Cortuloa por 1 a 1 en la rueda de prensa el entrenador del Deportes Tolima, Carlos Castro soltó unas declaraciones que siguieron virales en redes sociales porque para muchas personas sus declaraciones fueron un poco machistas y despectivas con sus jugadoras justo el día de la mujer esto es jodido, el tema con ellas es complicado yo estudié con el profe Paniagua, hicimos la licencia pro en Medellín y estuvimos charlando sobre el tema de las muchachas porque esto es un tema complejo, cualquiera no dirige es complejo el tema, tiene que ser un psicólogo tiene que saber meterse en cada una de ellas porque con una niña que se desvíe ya se van desviando como 7, 8 el trabajo que usted hace se cae porque ellas manejan más el corazón que con la razón yo les explicaba a ellas que yo en los partidos tuve muchos problemas con compañeros en mi misma posición, no me hablaba con ellas pero yo en la cancha me mataba por ese compañero y ese compañero se mataba por mí porque necesitábamos ganar nuestro sueldo premio, las mujeres no, si una no se habla con la otra no se pasa el balón yo con ellas soy lo más frentero y sincero de pronto me paso, pero yo quiero dejar algo claro es que si ellas no mejoran su actitud no van a competir Deportes Tolima que está haciendo está participando en el torneo profesional de fútbol femenino está participando pero no está compitiendo los comentarios sobre lo que dijo el entrenador del Deportes Tolima fueron bastante variados para muchas personas si fue ofensivo y machista lo que dijo el entrenador como para otras personas el entrenador no dijo nada malo y simplemente expresó su malestar por el actual rendimiento del equipo por esta razón me gustaría finalizar el noticiero preguntándoles a todos ustedes ahora que ya escucharon lo que dijo el entrenador del Deportes Tolima femenino consideran que de verdad se equivocó con sus declaraciones o por el contrario no dijo nada malo me encantaría que me dejaran sus opiniones acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero que a mi le me dé dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.